hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta muy bonita y decorativa manualidad este hermoso reloj decorativo fácil económico elegante te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad para este trabajo primero vamos a hacer el molde para hacer la florcita es bastante fácil lo vamos a utilizar en cartulina miren vamos una cartulina de 8 x 8 y vamos a colocarle un cada dos centímetros una ceñita porque esto vamos a unir para que nos salga más exacta nuestra nuestra flor entonces vamos a unir ahora los extremos recuerden cada dos centímetros está hecha está esta medida miren aquí está simplemente lo vamos a unir ahora vamos a medir del centro hacia cada lado que esté del mismo tamaño entonces de aquí acá el más pequeño son 4 centímetros entonces vamos a medir 4 centímetros en estas esquinas también tanto de algún lado como del otro sería 8 ahora le hacemos simplemente la forma de la flor que quede en puntita y 1 2 2 2 2 2 2 2 Bien, una vez cortado le vamos a hacer un doblez aquí de esta manera en todos los pétalos para que quede la florcita así como cerrada. El doblez va a ser aquí en esta raya, así vamos a hacer con todas. También vamos a hacer unas piezas con paliglobo o base de globo. La más grande de un metro con un centímetro, luego la que le sigue de 86 centímetros, dos de 27 centímetros y cuatro de 23 centímetros. También vamos a hacer piecitas de paliglobo o base de globo. Vamos a cortar una de un metro con un centímetro, una de 86 centímetros, dos de 27 centímetros y cuatro de 23 centímetros. Por dentro le vamos a colocar alambre galvanizado en número 16 o 18 que son manipulables. Bien, y aquí le vamos a sellar con silicona para que no se estén moviendo. También vamos a utilizar un reloj, miren, este reloj es pequeño y tiene un tamaño de aquí de ancho de 16 centímetros. Entonces vamos al paliglobo de 86 centímetros, vamos a dejar aquí 13 centímetros que es para la parte media y luego medimos desde aquí hasta el final. Vamos a medir para hallar la mitad. Este es el centro, entonces esto lo colocamos a la altura más o menos del número 6, es decir, el centro del reloj. Lo colocamos al centro del reloj y hacemos la forma que vamos a necesitar. Ahora la más grande, la de un centímetro, un metro con un centímetro, miren, este es el centro, también lo vamos a colocar en la parte exterior. De la que ya hemos puesto. Miren. 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 de las piezas de 23 centímetros también le vamos a colocar el pedacito de alambre de 10 centímetros lo retorcemos de la forma que queramos y simplemente le pegamos bien ahora esta pieza la vamos a colocar aquí y la más pequeñita de que no tiene la parte de los del alambre acá vamos a colocarlo aquí vamos a hacer unas hojitas así primero hacemos el centro va a ser en este caso de 3 centímetros y medio las hojitas que vamos con que vamos a decorar y y y y y y y y ahora voy a pegarle las florcitas y las hojitas miren las flores vamos a colocar en esta parte de arriba vamos a ponerle aquí una revista luego dos acá a los costados y y el centro en la unión y las demás bastante fácil una en cada esquina tanto este lado como en el otro y y y ahora voy a colocarle las hojitas y y ahora le voy a colocar de estas piedritas miren que le llaman diamantes son de un centímetro más o menos de ancho vamos a colocarle en todas las florcitas en el centro de cada florcita y también en la puntita de acá de la enredadera que le he hecho vamos a echar silicona y lo pegamos bien amigos ya tenemos pegadita todas las piedritas alrededor de este bonito reloj fácil, económico, decorativo si te gustó dale una manito arriba suscríbete a mi canal y no te olvides de compartir con tus amigos en las redes sociales dale click a la campanita para que te avisen nos vemos hasta la próxima bye